¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Y sí, estamos en el mes del amor y de la amistad. Así que en esta oportunidad vamos a recrear un maquillaje para vernos y sentirnos hermosas. Más allá de enamorar o de conquistar a un chico, sino que nos sintamos bien con nosotras mismas y cuando nos veamos al espejo digamos ¡Wow! ¡Pero qué hermosa y espectacular estoy! Ya sea para irte a comer un helado sola, para irte de shopping, pero lo importante es que tú misma te sientas segura y que te ames. Así que vamos a comenzar con este video. Recuerda que si yo puedo maquillarme así, tú también puedes. En esta oportunidad las cejas las vamos a dejar de últimas, ya que vamos a hacer un maquillaje que sea fácil para todas nosotras. Y las cejas lo único que haremos es terminar de rellenarlas y darles un poquito de forma, pero al final del maquillaje. Ya que aplicamos corrector en todo el párpado, lo que voy a hacer es sellarlo con una sombrita color vainilla. Y en esta oportunidad voy a estar utilizando esta paleta de la marca The Too Faced, que saben que me gusta muchísimo. Por todos los colores que trae, es una paleta que le puede sacar mucho jugo y puedes recrear cualquier tipo de look. Voy a seleccionar este tono rosado y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo, difuminándolo más que todo hacia arriba. Luego voy a agarrar este color vino tinto y lo voy a aplicar solo en la parte externa del ojo. Y voy a aplicar este color con mi dedito en todo el centro del párpado móvil. Mis bellas, y este sería el resultado final. Como pudieron ver, solo utilizamos tres tonos de sombra. No tienes que ser para nada una experta aplicando y difuminando sombras. Y estas son las pestañas que vamos a estar utilizando. Como ven, son abiertas para que se pueda apreciar el look. Si escuchan algún tipo de ruido, es que mi hija está manejando su carrito porque parece ser que ya está lista para salir con su mami. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una base de maquillaje y va a ser esta de la marca de Dermacol. Y me gusta porque la piel no queda súper mate y no es una base tan pesada. Y me voy a estar realizando los contornos con los productos de Rihanna, que son los de Fenty Beauty. Lo vamos a agregar en forma de triángulo invertido, también en la frente, una línea en la nariz y aquí en la barbilla. Y lo vamos a difuminar. Y ahora lo que voy a hacer es sellarme todo lo que me apliqué con un polvo traslúcido. Y voy a terminar de realizarme la parte de abajo de mis ojos. Si quieren un look más de noche, entonces les recomiendo que utilicen más el color vino tinto. Pero si quieren un look más para el diario, más casual, solo puedes aplicar el tono rosita. Y eso es lo que yo voy a estar haciendo. Y en la parte externa de mis ojos, para darle más profundidad, agrego el vino tinto. Y ahora lo que voy a hacer es retirarme todo el exceso de polvo traslúcido. Y agregarme máscara de pestañas en las inferiores. De esta misma paletita voy a estar aplicando el rubor y voy a marcar también un poco mis contornos. Y de esta misma paletita, como ven, es bastante completa. Voy a utilizar el iluminador para aplicarlo en mis fómulos. Súper linda. En la puntita de la nariz, en el huesito. Y vamos a finalizar remarcando solo un poquitito mis cejas. Sin embargo, no quiero hacer la ceja perfecta. Que quede así un poco despeinado, un poco más casual. Que se vea más natural. Y para mí, eso sería todo. Nada más contrasar una línea en la parte inferior y rellenar esos espacios en blanco es suficiente. Este es un look con el cual todas mis chicas se van a poder ver espectaculares porque es muy sencillo. Y ya para ir finalizando es momento de voltear nuestra gorrita, acomodarnos un poquito. Y el labial que voy a estar utilizando va a ser este, igual de la marca de Too Faced. Pero bueno mis bellas, este ha sido el resultado final. Discúlpenme si notaron mi voz un poco quebrantada. Pero es que he estado últimamente enfermita. Sin embargo, ¿dónde están mis chicas del Team Roxy Bella, luchadoras? Que así sea enferma, van al trabajo, van a su escuela, se paran cada mañana a seguir adelante y luchar por sus sueños. Pues por eso yo aquí estoy sentada porque esto es lo que me encanta. Ronca, no ronca, con tos, con gripe, con lo que sea. Aquí estoy para mis chicas del Team. Así que recuerda darle un bello like a este video si te gustó. Si te estás preguntando, wow Roxy, esos productos son súper costosos, no están a mi alcance. Pues déjame decirte que todo lo que está aquí lo puedes reemplazar por productos mucho más económicos. No necesariamente, como siempre te digo, tienes que utilizar lo que yo te muestro tal cual. Como por ejemplo esta gorrita me la compré en la tienda del dólar, de Family Dollar. Creo que costó alrededor de 3 dólares. Y me gustó bastante, no es de marca, pero se ve muy muy linda. Esta camiseta me la compré en una tienda china. Mira, con una básica, con este maquillaje y una gorrita, mira lo linda que te puedes ver y te puedes sentir. Recuerda amarte primero tú, amar a Dios y ya todo vendrá por sí solo. Así que muchísimas gracias por verme. Si eres nuevo no olvides de suscribirte y de compartir este like con alguno de tu amiga que también sientes que necesita verse hermosa. No solamente el día de los enamorados o el día de la amistad, sino todos los días. Nos vemos en el próximo video. Chao mis chicas del Team Roxy Bella. ¡Mua!